que se está dando en estos momentos allá en el Progreso Lloro, se atiende un incendio estructural, esto en el barrio San Miguel, están los miembros del cuerpo de bomberos tratando de sofocar este incendio que nos reporta nuestro compañero Jeffrey Cruz allá en el Progreso Lloro, este es un incendio estructural según reportan las autoridades, al llegar a la escena se constató que el fuego al interior de una vivienda se procede a realizar, dice, maniobras de control y extinción del incendio utilizando las técnicas de extinción y equipo para evitar la propagación del mismo no hay personas que hayan salido lesionadas en este incendio o con quemaduras según reportan las autoridades del cuerpo de bomberos, pero también